Oye, bueno, ¿tú le llamas troleada? Porque, digo, ya ves que le han puesto el nombre como que cabareteo. Franco le puso cabareteo, pero como que creo que es muy de México, ¿no? Es muy centrado. Sí, decir cabaretear porque era el cabaret, ¿no? Ajá. De que ya está cabareteando con la gente. No sé, güey, no. Acá tú le pusiste... Improvisación. ¿Pero le pusiste troleado o no? Yo le puse troleando. ¿Por qué? Porque nace de cuando mi papá hace lo de música de trailero, que fue un clipcito muy viral. Ajá. Y le pusieron tecladista trolea a comediante. Porque ni siquiera yo lo subí. O sea, yo lo subí a YouTube y no pasó nada. La raza que empezó a subirlo le puso así. Entonces dije, ah, güey, pues estás troleando a la raza. Es como una palabra nueva de decir la madreada, ¿no? Y fíjate que yo pienso que... Descanse tu papi que ese fue el que marcó, el cambió. Bueno, ahora sí que marcó y cambió el destino de ustedes dos. Totalmente. O sea, íbamos a plazas a picar piedra. Y este, no, güey, 10 boletos, 15 boletos. Y bien difícil, güey. Y seguíamos insistiendo. Y se va a ir muy mamón, pero sí pasó, güey. Veníamos un día de regreso a Monterrey entrando por Saltillo. Les dije, vamos a dejarnos de mamadas. De este pinche sueño de Comediante Nacional. Y vamos a trabajar en Monterrey. Y se chingó. Venía con 30 mil pesos menos. Yo de... En rojo, güey. Por campañas, hoteles, todo el... Claro. Y nomás me acuerdo que saqué, traía mil pesos. Yo era lo que me quedaba y les di 500 a cada uno. Y me dice, no, no mames, no hay pedo. Le dije, no, tengas, güey. Le dije, pero ya vamos a dejarnos de mamás. No vamos a hacer este pedo. Compadre, corte agua y empiezan a cortar ese clipsito y empieza el cagadero, güey. De repente en la radio se da cuenta, Messi publicó algo, güey. Notificaciones, notificaciones. ¿Qué pedo, güey? Entonces ya me empiezan a etiquetar en los videos que un güey lo subió a otro, güey, otro güey. Tenía yo como, no me acuerdo, 50, 60 mil suscriptores en YouTube, güey. Me brincó a 350 mil en dos semanas. A su madre. Donde la raza... Entonces lo bueno era que ya teníamos como que era ahí mucho video, mucha rutina. Entonces, ah, ¿ese pendejo quién es? Y ya se iban y se encontraban con algo de material, ¿no? Ok. Porque, o sea, eres Lady Boo, pues no tienes ni... ¿Verdad? Ok. Exactamente. Así nomás. ¡Ja, ja, ja, ja!